Había una cosa que no le cabía en el pecho y lo ha tenido que guardar en la maleta y es el corazón, el corazón en la maleta, una canción de Luis Fonsi ¡Un aplauso para Dani Torrico! ¡Pero qué rico está Dani, que te como aún! Bueno, como antes he cantado dos canciones así, cosa que me está aburrido pues ahora voy a cantar algo más movidito pero antes que nada quiero que volteéis a vosotros un aplauso Ya me cansé de un tornillo suelto Me atraganté el caramelo suelto No juego más con tantos unibajas Perca de ti estoy en desventaja Ya me emprendí, siento de memoria Ya recolí toda tu trayectoria No cambiará El mal no tiene cura Me marcho en paz Me dejo con locura Todo mi hijo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida corta El avión Por qué Por mal Por lo que sea Estoy feliz Ya me he perdido la pelea Que tú te quedas con mi firma en la lluvia Yo me llevo el corazón Yo me llevo el corazón La boleta Yo me llevo el corazón La boleta Ya me saqué En busca de lloriqueo Y yo me voy Me fui No me importa Que nada me detiene aquí La vida corta Y más alto El avión Por tren Que soy feliz Ya me he perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la lluvia Y yo me llevo el corazón La maleta La maleta La maleta A Dios Me voy No puedo más Que bien Te irás Sin mí Lo mejor que me ha pasado Es despedirte Y poder decirte Que hoy Y yo me voy A Dios Me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida corta Y más alto Y más alto Por tren Por tren Por mal Por lo que sea Que soy feliz Ya me he perdido la pelea Y que tú te quedas con mi firma en la lluvia Y que tú te quedas con mi firma en la lluvia Y la maleta Y que tú te quedas con mi firma en la lluvia Y que tú te quedas con mi firma en la lluvia Gracias.